Vámonos, parientes, tres hermanos, dice así mi hermano, nacido en la sierra Se escucha sonar el río, el agua que va corriendo Yo soy nacido en la sierra y de eso he estado contento Se escuchan cantar las aves y se oye correr el viento Se escucha sonar el río, el agua que va corriendo Yo soy nacido en la sierra y de eso he estado contento Se escuchan cantar las aves y se oye correr el viento Sé bien que anduve perdido, anduve en muy malos pasos Sembraba lo prohibido en los parajes más altos Mis padres me aconsejaban, pero no les hacía caso Pero llegó el evangelio hasta donde yo vivía Y supe que había pecado y tuve un cambio en mi vida Mi Dios ya me ha perdonado de todo lo que yo hacía La sierra ha sido mi cuna, conozco bien los senderos Yo ya no tengo mansiones, edifico allá del cielo Con Cristo me voy a ir, porque acepté el evangelio Dejé las armas y drogas y todo lo que sembraba Ahora vuelvo a sembrar, pero de Dios la palabra Y así voy a continuar, pues sé que a mí Dios le agrada En el libro de la vida, mi nombre ya ha sido escrito Con la vida más hermosa, la sangre de Jesucristo Con Él yo me voy a ir, pues Él me ha reconocido Saludos a todos ustedes, mi compa palmeño de Cristo Mi hermano Isaí Medina, en su servidor el Hijo del Rey Saludos